Hola a todas, en este tutorial vamos a aprender a hacer una blusa de niña como esta. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Las piezas de patrón que utilizaremos para hacer la blusa son una pieza delantera, una pieza trasera y la manga. El patrón lo podrás descargar gratuito del blog www.homodermydny.com Vamos a comenzar a coser. El primer paso será descargar el patrón gratis del blog y unir las piezas según se van disponiendo como si fuera un puzzle. Una vez las tengas unidas con cinta adhesiva, elige la talla y recorta por la línea. Para cortar las piezas de patrón en la tela, primero vamos a doblar la tela por la mitad con el derecho hacia adentro, es decir, por el revés de la tela es por donde vamos a marcar los patrones. El patrón trasero lo vamos a colocar al borde de la tela doblada, pero dejando siempre unos márgenes de un centímetro y medio por todo el contorno del patrón para luego recortarlo. Alfilerearemos a la tela doble y marcaremos con jabón de sastre todo el contorno. El patrón delantero lo vamos a poner en la doblez de la tela, pero dejando un centímetro de margen para hacer las pinzas que van en la parte delantera. Lo alfilereamos el patrón a la tela doble, marcamos con jabón de sastre todo el contorno del patrón y ya solo nos quedaría ajustar la manga en el cuadrante que tengamos hueco. Tenemos que tener en cuenta que siempre que colocamos un patrón, dejar un centímetro y medio por todo el contorno del patrón para los márgenes de costura. Alfilereamos el patrón a la tela y marcamos todo el contorno con jaboncillo. Recortamos las piezas del patrón con la tela doble, dejando 4 centímetros para el bajo y 1 centímetro y medio para el márgenes de costura. La manga va a llevar un elástico en la parte inferior. Dejamos unos 2 centímetros aproximadamente. El resto de la manga la recortaremos a un centímetro y medio del contorno. Le haremos un piquete en el centro, marcando el centro de la manga. La parte que nos queda es la delantera. Dejamos como en la parte trasera, 4 centímetros para el bajo y 1 centímetro y medio por todo el contorno del patrón. Y recortamos. Vamos a marcar el centro realizando unos piquetes, tanto en la parte superior del cuello como en la parte inferior. En la parte superior delantera le vamos a realizar 8 pliegues de aproximadamente unos 10 o 11 centímetros de largo. Vamos a calcular que tengan una separación de 1 centímetro entre pliegue y pliegue. Y vamos a doblar la tela por el derecho y vamos a coser con un pespunte sencillo a unos milímetros del borde de la tela doblada por donde habíamos marcado que irá el pliegue. Vamos a ir haciendo todos los pliegues, los 8, con una separación de 1 centímetro y simétricos al centro del vestido. Es decir, marcaremos el centro del vestido y a partir de ahí, hacia los lados, vamos a ir haciendo 4 pliegues desde el centro hacia un lado y 4 pliegues desde el centro hacia el otro. Ya veis que son unos pliegues muy finitos. Estos se tienen que hacer con unas medidas exactas. Además, el ancho de estos pliegues es de unos milímetros y la separación entre todos ellos es de 1 centímetro. A las piezas traseras les vamos a realizar un dobladillo doble a cada pieza que será la tapeta que irá con los botones y los ojales para cerrar la camisa. Entonces realizamos un dobladillo doble. Este nos podemos ayudar con la plancha para mayor facilidad. Primero planchamos un lado y luego lo planchamos como lo estáis viendo, pero con la plancha. Luego, si lo ajustamos con alfileres y cosemos, será mucho más sencillo. Cuando vayamos cosiendo es importante ir planchando durante todo el proceso. Por eso vamos a planchar las tapetas o los dobladillos dobles que hemos hecho en la parte trasera y vamos a planchar también los pliegues de la parte delantera. Estos los plancharemos desde el centro hacia un lado y desde el centro hacia el otro. Es decir, con la plancha volcaremos estos pequeños pliegues hacia un lado desde el centro y hacia el otro desde el mismo centro. Ahora vamos a unir las piezas traseras y delanteras por los hombros. Como siempre hacemos con los derechos de la tela enfrentados, colocamos el trasero sobre el delantero y cosemos con un pespunte sencillo a un centímetro o centímetro y medio del borde de los hombros. Para rematar esta costura lo vamos a remallar el filo de la tela con una costura en zig-zag. El encaje o puntilla que le vamos a poner en el cuello hay que rizarlo un poco antes. Para ello, con una puntada ancha vamos a coser por el filito del encaje para que una vez que lo tengamos con un pespunte sencillo o una puntada ancha podemos tirar un poco del hilo y rizarlo o fruncirlo como hacemos para este tipo de labores. Esto también se puede hacer a mano. Una vez que lo tenemos ya fruncidito o rizadito lo vamos a colocar en el cuello a medio centímetro del borde de la tela porque ese medio centímetro es donde irá el bies. Vamos a coser por el filito del encaje o puntilla todo el borde del cuello repartiendo bien el rizo o fruncido que hemos hecho. Gracias por ver el video. Una vez terminado vamos a coserle el bies. Para ello le hacemos un pequeño dobladillo antes de encajarlo en el borde de la tela. Vamos a colocar el bies doblado por la mitad justo en el borde de la tela como estáis viendo en el video y vamos a coser al borde de todo el contorno del bies. Vamos a coserle el bies. Vamos a coserle el bies. Con la blusa solamente unida por los hombros vamos a coserle la manga. Primero unimos el centro o el piquete que habíamos hecho en la parte superior de la manga lo unimos a la costura del hombro y calculamos por donde nos tiene que venir la manga. Esta manga es un poco rizadita en la peineta. Para rizarla o para ponerla un poquito más de globito o bombacha vamos a hacerle primero un pespunte con puntada larga solamente en la peineta de la manga. Como a un centímetro, centímetro y medio vamos a coser un pespunte sencillo y vamos a tirar de uno de los hilos repartiendo el rizo solamente por la parte del hombro o por la parte que va a quedar como de globito. Es decir, por la peineta de la manga. Esta manga va a llevar más o menos rizo dependiendo del hueco que nos quede de sisa. Es decir, vamos a con un alfiler asentar el centro de la manga con la costura del hombro y luego vamos a repartir el rizo para que nos encaje bien en el hueco hasta llegar a justo donde tiene que caer el final. Coseremos la parte de abajo o del principio de la manga sin fruncidos o sin pliegues luego la parte del empeine repartiremos bien el rizo haciendo este pequeño fruncido en el empeine y seguimos ajustando desde el centro hacia el otro lado. Repartimos bien el rizo para que nos caiga justo en el hueco de la sisa y vamos a coser toda la parte del empeine con este rizito y la parte final sin ningún tipo de pliegue o rizo. Ya veis que lo estáis viendo en el vídeo. La manga tiene que quedar de esta forma, con este rizadito o con este efecto globo que estáis viendo. Ahora realizaremos la otra manga. Esta manga que nos queda va a realizarse de la misma manera primero haciéndole el fruncido luego repartiendo el rizo y cosiendo el empeine rizado y el resto sin rizar. Remallaremos la costura de las mangas con una costura en zig zag al borde de la tela. Solo nos faltaría ahora cerrar nuestra blusa. Para cerrarla la doblamos por los hombros y por la mitad de la manga como estáis viendo en el dibujo y con el derecho hacia adentro y el revés hacia afuera es decir, con los derechos de las telas enfrentados y con un pespunte sencillo vamos a coser a un centímetro o centímetro y medio desde la manga hasta todo el costado hasta el bajo. Cerraremos ambos costados o ambos laterales de la blusa de la misma manera. Para terminar, remallaremos la costura con una costura en zig zag en todo el borde de la tela. Vamos a hacerle los puños con un elástico metido. Para ello le vamos a hacer un dobladillo con el grosor del elástico que vayamos a utilizar. Ya veis como hemos hecho el dobladillo. Hacemos un dobladillo doble y siempre tenemos que contar con que vamos a por ahí a meter un elástico. Por lo tanto, le dejaremos un pequeño agujerito sin terminar de coser para poder meterle ahí el elástico. Ambos mangas las haremos iguales. Para el bajo hemos escogido la misma puntilla bordada o encaje que hemos utilizado para el cuello y lo hemos colocado con el derecho enfrentado es decir, la puntilla bordada con el derecho hacia arriba y el bajo de la blusa con el derecho hacia abajo y hemos cosido o echado un pespunte sencillo a medio centímetro de todo el borde del contorno del bajo de la blusa. Una vez que lo hemos cosido vamos a hacer una costura en zig zag en todo el borde de la tela. Planchamos las mangas para que nos quede bien el bajo lo que vamos a hacer es planchar con el encaje o la puntilla bordada hacia afuera es decir, volcamos la puntilla hacia afuera. Vamos a calcular donde le vamos a poner los botones a la blusa y le hacemos los ojales a la camisa esta blusa lleva cinco botones así que tendremos que hacer cinco ojales equidistantes para meter el elástico en el puño con un clip vamos a introducirlo el elástico donde habíamos dejado esa pequeña abertura sin coser por todo el puño medimos el elástico a nuestro gusto y con unas puntadas a mano vamos a coser el elástico de un extremo a otro luego lo introduciremos para que no se note y cerraremos la abertura con unas pequeñas puntaditas coseremos los cinco botones a la altura de los cinco ojales que hemos hecho en el trasero de la blusa para terminar le vamos a realizar unos pequeños detalles bordados a mano entre las pliegues que hemos hecho en la parte delantera esto ya sí que lo dejo la altura a vuestro gusto con mucha paciencia y el hilo doble vamos a ir bordando uno a uno muy lentamente si te ha gustado esta blusa y quieres ver más fotografías del resultado no te pierdas el post en el blog que os dejo en la descripción de este vídeo si te gusta la costura el do it yourself y hacerte tú misma tu propia ropa y accesorios no te pierdas este canal de youtube y suscríbete aquí os dejo algunos de los vídeo tutoriales que podéis encontrar en el canal y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete Gracias por ver el video.